La realidad es que uno no tiene más que un millón de indicios, pero no terminan de ser... El que viene es más fuerte, ¿eh? Y el que viene es más fuerte. ¿Quién maneja la guita en una campaña, va, digo, en un club de fútbol en todos lados, se llama tesorero? Tesorero, ¿no? El que maneja la guita, el que abre la caja y dice, ¿cuánto querés? ¿Cuánto querés? ¿Cuánto querés? ¿Cuánto necesitas? ¿Esa es el que viene? Es el que firma. O sea, toda la plata que se manejó dentro del partido del PRO de la Provincia de Buenos Aires pasó por la oficina de una sola persona, que es María Fernanda Inza. Yo te hago de secretario. Ahí está. Tenemos la figurita, María Fernanda Inza. Lo decíamos antes, secretaria legal y técnica de María Eugenia Vidal desde el 27 de diciembre del 2016. O sea, hace rato, insisto, para hacer la analogía, es la Zannini de María Fernanda Inza. Por eso, hagamos un ejercicio, ¿sí? Hacé un esfuerzo y pensá que yo soy la nata. Y te estoy diciendo... A mí me tocaría a Guiniaschi. Lo siento mucho. No, a vos no. Ser la nata es muy feo también y me lo aguanto. Y yo te estoy diciendo, mirá, el tesorero de la campaña que manejó la guita negra era Zannini. ¿Vos podrías despegarlo de Cristina de Zannini? Bueno, ¿podés despegar a Inza de Vidal? Y te cuento un dato de color con respecto a esta señora María Fernanda Inza, que es otra de las personas que, desde todo el entorno de Cambiemos, acá ya ni siquiera puedo particularizarlo en uno. Con cada persona de Cambiemos que hablé, mi hijo hablá con María Fernanda Inza. Incluso, algunos colegas con los que tuve oportunidad de dialogar, que han hecho grandes investigaciones respecto al financiamiento de la campaña de los distintos partidos políticos de Argentina. Lo que te dicen es, ah, esto consultáselo a María Fernanda Inza. Fíjate qué dato de color, mientras voy pegando esto, en el año 2015, en el diario La Nación, el colega Iván Ruiz, que se dedica y mucho y muy bien a investigar el financiamiento de partidos políticos, contó que Cambiemos había designado a dos jubilados como responsables económicos y financieros de la campaña de 2015, donde estamos mostrando las truchadas que hicieron con incluso gente de Cambiemos. Claro. Fíjate lo que dicen, María Armanda Inza era una de las personas a cargo, tenía 84 años y era la tía abuela de la tesorera del PRO Fernanda Inza. Es decir, para traducir al castellano, Inza dijo, yo no firmo ni a palos esto, a mí no me metan en este baile, metamos a alguien que no pueda ir en cana, porque realmente el que firma acá se está jugando y se está abrazando a una bomba atómica y se está tirando directamente desde un rascacielos. La realidad es que Inza lo que dice es, bueno, pongamos a alguien que sea inimputable, bueno, mi abuela tiene 84 años, que firme mi abuela, esto es literal, pueden ir a buscarlo a la página de la justicia electoral, 84 años tenía en 2015. Esa es la doctrina de Laura Alonso. La tía abuela, técnicamente no es delito poner a la tía abuela como responsable financiero de la campaña. Ahora que se empieza a descubrir, ahora que por ejemplo los colegas de Diagonales empezaron a tirar del hilo del financiamiento de 2015, cuando vayan a buscar a la responsable, si hay alguna denuncia contra María Eugenia Vidal por el financiamiento de 2015, el primer imputado va a ser la tía abuela de Inza. Yo no quisiera estar en la mesa navideña de la familia Inza cuando se empiecen a tirar este tipo de guardos, ¿no? Pero es la secretaria legal y técnica, la Zanini de Vidal, que ni siquiera tuvo la gentileza de poner a una amiga, no sé, a otra persona. Puso a su propia familia. Antes de llegar a Vidal, a mí me gustaría, si lo tenés por ahí, Juanpa, que recordemos, ¿te acordás lo que armaron con Vidal y Brancatelli unos días antes de votarla, cuando había que levantarla a Vidal? A ver. Hablamos de pobreza, hablemos de verdad de pobreza, ¿eh? Porque ahí sí que me enojo. Andá a Puerta de Hierro, andá a San Petersburgo, andá a Itatí, andá a La Cava, andá a La Rana, andá al barrio que quieras donde hay pobreza y me digas dónde hay una oficina del Estado. El Estado presente, presente en los punteros. Yo no soy de las que se enojan, me mantengo tranquila, pero me rompo el alma y el que te jedi todo el día recorriendo el conurbano. A mí la pobreza no me la cuenta nadie. Hace 10 años que recorro las villas. Entonces, hablemos de verdad, íbamos a terminar, yo vine a este programa y escuchaba que íbamos a terminar con los beneficios sociales. Yo iba a los barrios y las mujeres llorando me decían, si no votamos a Néstor y a Cristina me van a sacar la guache. Luego se supo que fue un acting que fue armado por el canal para que María Eugenia Vidal haga eso. Entre las cosas que dijo, dijo yo voy a Itatí. Yo voy a Itatí, que casualmente es el barrio donde hay más de 200 personas esperando que la propia gobernadora que dijo que iba a Itatí, vaya a Itatí, vuelva a Itatí, a explicarle a uno por uno o a alguno de los aportantes, aunque sea, qué es lo que sucedió allí porque esta gente manda a sus hijos al comedor, esta gente literalmente no tiene para comer, tiene que estar pensando cómo llega a fin de mes, vive de un plan social porque el Estado los abandonó, retiró todo del Estado, no existe el Estado. Yo fui Itatí, no una, no dos, sino tres veces, no hay una oficina del Estado, como dice en ese video María Eugenia Vidal, ahí no hay punteros políticos directamente, no tienen nada que ver los punteros políticos en este caso. Y la gente de golpe, de buenas a primeras, se fuma, tener que ir a juzgados, tener que pasearse por tribunales, y cada día que pierde esa gente es un día que no cobra y es un día que no come María Eugenia Vidal. Entonces, en lugar de mandar a apretar asesores, a escribirnos, estaría muy bueno de verdad que puedas acercarte Itatí nuevamente a brindarles esta explicación a toda esta gente que te está esperando, que muy amablemente te está pidiendo a través de las redes sociales que les respondas y que les expliques qué hacen financiando tu propia campaña política. Absolutamente nadie del gobierno se acercó y eso también es violento. Es violento que los usen, es violento que los afilien, y es más violento todavía que los ignoren, porque esta gente necesita respuestas, no puede seguir perdiendo plata, paseándose por juzgados, para ver si obtiene justicia, que es lo primero que deberían haber hecho, salir a aclarar todo esto. A 200, a 200 de la Villa Itatí le usó el nombre, a eso iba Itatí. Hasta ahora todo lo que hizo María Eugenia Vidal fue ponerse loca en la mitad del programa de la semana pasada y hacer que su vocero nos amenace. Esa fue toda la respuesta que da. Por ahí ahora, si ustedes se lo piden amablemente en Twitter, nos da una respuesta. María Eugenia Vidal... La figurita difícil. ...es, además de todo lo que dijimos hasta ahora, además de haber puesto a toda esa gente que es de ella, además de todos estos indicios, hay una responsabilidad primaria, que es que es la presidenta del partido en la provincia de Buenos Aires y es responsable de todo lo que se hace. Así es. Exactamente, sí, a ver, te podría decir Vidal, yo no fui candidata. Todos la vimos recién en ese programa Intratables, durante toda la campaña. Se puso la campaña al hombro, decían los oficialistas. Claramente fue ella. Pero más allá de que técnicamente no fue candidata, vamos a mostrar en la placa que sigue que ella, y ahí lo vemos, es la denominación de la agrupación política pro propuesta republicana, Distrito, Provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, presidente, María Fernanda Inza, la que mencionaba recién y explicaba Juan, la tesorera. Por lo tanto, María Eugenia Vidal, no sólo por la responsabilidad política, no sólo porque era la jefa política de Bullrich de Ocaña y porque ella fue la que estuvo a cargo de la campaña, sino porque efectivamente figura en los papeles, y ese es el último balance presentado, no aprobado, pero presentado por el PRO de la Provincia de Buenos Aires, figura como presidenta. Ella, obviamente, es la cabeza de esta pirámide que derrama hacia abajo con todos los responsables que nosotros acabamos de mostrar. Y te agrego un dato más. Recién hablábamos de las fichas de afiliación, todas estas fichas de afiliación truchadas, en el 99% de los casos, ya lo corroboró la justicia, el 99% de los nombres que nosotros señalamos, figuran afiliados al PRO. ¿Quién es la presidenta del PRO? María Eugenia Vidal. ¿De dónde salieron los aportantes? Es la responsable del movimiento de la guita y de haberlos afiliado y de haberles usurpado el nombre. Es claramente la responsable de haber facilitado los nombres de los financistas, pero claramente, digo, acá esto es lineal, todos los aportantes falsos resultaron ser afiliados al PRO de la provincia de Buenos Aires. ¿Quién es la responsable del PRO? La gobernadora María Eugenia Vidal. ¿De dónde salieron los nombres para blanquear los aportes? Del PRO, de los afiliados al PRO, de María Eugenia Vidal. No hay dudas. A ver, digo, para resumir lo que dijimos hoy, primero que estamos llegando a mil personas, que es una locura, no es que usaron a dos, a tres, no, estamos llegando a mil y seguimos buscando que le usaron el nombre para la barquita negra. Segundo, que usaron listados del Estado, que aparentemente, dice Ocaña, los puso Salvay, el número dos de Vidal. Tercero, que hicieron la campaña prácticamente todo en efectivo y que estamos encontrando, probado, que un cuarto, uno de cada cuatro, como dice Juan, es negro. Y estimamos que la mitad era guita negra. Hay gente que ya está hablando de Cambiemos, como pasamos acá varios tapes y audios, y la estructura, tanto de apoderados del partido como de la campaña 2017, es toda gente de ella. La tesorera es, como te dije recién, la Secretaria Legal y Técnica, ella la pone como Secretaria Legal y Técnica y como tesorera, a INSA, y María Eugenia Vidal, a la vez, es la presidenta. Es inevitable que ella es la jefa de la banda. Es así. Y yo creo que no va a zafar. Yo creo que no va a zafar. Y te digo más, lo que ha ocurrido con esta investigación tan particular, yo te diría que lo particular de esta investigación es que no pueden zafar de ninguna manera. Cuando uno dice, ¿por qué esta gran investigación de Juan Amorim? ¿Por qué es gran? Bueno, fundamentalmente, porque te cierra todos los caminos, porque no hay forma de negarlo, porque están todas las pruebas. Bueno, esto, los colegas, han ido metiéndolo. Los medios lo quieren esconder y los colegas lo van metiendo en las redes. Entonces, por más que el medio no lo diga, los principales periodistas lo están moviendo en las redes, son influencers, como se dice ahora, tienen muchos seguidores, y esto está instalado. ¿Querés que te diga una cosa? No salió en Clarín. Esto termina en la etapa de Clarín. Esto termina en la etapa de Clarín. Y esto va a terminar con la carrera de Vidal. Es así. Es una investigación muy importante y vamos a seguir, porque la semana que viene vamos a mostrar que María Eugenia Vidal, además, en 2015, fue elegida gobernadora. ¿Cómo? Con una estructura muy parecida a esta, por no decirte casi, casi igual. Vamos a mostrarte casos de candidatos de Cambimos que no habían aportado, como los que vimos hoy, de gente que figura también hoy cobrando planes sociales, gente que está en situación de pobreza, gente que no tiene ni idea, que aportó a la campaña de María Eugenia Vidal y de Mauricio Macri, y eso que en 2015 habían utilizado la ingeniería financiera de las cenas y esas ganzadas que hacían para blanquear los aportes de las empresas. ¿Dónde figura? Por ejemplo, de Brecht. Digo, como para entender de dónde puede llegar a venir esta plata y todo este circuito que se armó para lavar dinero. La semana que viene lo que vamos a mostrar es que en 2015 María Eugenia Vidal fue elegida gobernadora con plata negra. Así es. Si me permitís, Roberto, una última cosita, un minutito. Primero que nada, agradecerte de verdad por el espacio, por el lugar que le das a las investigaciones. Agradecerles también a toda la gente que financia el Destape y que nos permite estar acá haciendo periodismo libre de verdad, porque en otro lugar esto no lo hubiera podido hacer. Vos sabés porque hace unos años que estás conmigo que hay limitaciones en los medios tradicionales que uno es un empleado. Por eso. Es para mí, realmente lo digo, un placer poder haber hecho esta investigación, haberla hecho gracias a ustedes y gracias a vos, Roberto, que te bancás con tu espalda todas estas situaciones que nos toca atravesar como la que vimos al aire la semana pasada. Yo les contaba que a toda la gente con la que nos tocó contactarnos, fuimos a distintas villas del conurbano bonaerense, yo les prometí que iba a hacer todo lo posible para que haya justicia. Nosotros todas las semanas vamos, a veces con cámaras, a veces sin cámaras, a distintos tribunales con los aportantes. Esta semana nos tocó ir a la Secretaría Electoral de La Plata, la semana anterior fuimos a la Cámara Nacional Electoral, nos mostraron las fichas falsas de afiliación, se las mostramos a ustedes. Fuimos a la sede del PRO a pedir los recibos de los aportes de campaña, no nos dieron nada. Yo insisto, esta gente cada vez que no va a trabajar para venir a los juzgados, a pedir explicaciones, cada vez que va a pedir su ficha de afiliación para tratar de desafiliarse, para entender por qué aparecen aportando, es un día que no reciben esa changa, ese laburito que hacen para poder comer. Y es un día que por ahí no come esta gente. Vamos a mostrarlo, lo de La Plata. Vamos a mostrar, estuvimos en la Secretaría Nacional Electoral de La Plata, fuimos a pedir explicaciones con los aportantes y una vez más no recibimos respuesta y seguimos recibiendo más evasivos. Casi 500 beneficiarios de planes sociales que figuran financiando la campaña de Graciela Ocaña y Esteban Bullrich en la provincia de Buenos Aires. Ya fuimos a la sede nacional del PRO a buscar la documentación y se negaron a darnos algo. Fuimos también a la Cámara Nacional Electoral y sucedió lo mismo. Hoy vinimos hasta el juzgado federal número uno de La Plata a buscar finalmente las fichas de afiliación. ¿Le falsificaron la firma a estas personas? ¿Son falsos los aportes de campaña? Bueno, probablemente acá sí recibamos algunas respuestas. Bueno chicos, ¿cómo les fue en la Secretaría Electoral? Bueno, nos dieron la constancia de afiliación, no nos dieron ni las fichas ni el recibo de aportes. No pudimos ver eso. ¿Cuál fue el motivo por el cual no les dieron la ficha donde se supone que ustedes firmaron para acreditar que forman parte del PRO? Porque está en la Cámara, porque está en la calle 6, porque la tiene el PRO, porque nadie sabe bien dónde está todo eso. Desde el oficialismo lo que dicen es que se puede tratar de una cuestión de punteros políticos o que ustedes hayan firmado en su momento sin darse cuenta. No, yo nunca. No, nunca. Nunca firmé, nunca me afilé al PRO y nunca fui de PRO. Me siento mal por no saber quién es el que puso mi dato acá y o sea que me están robando la mentira. ¿Por qué pasó una semana más o por qué creen que pasó una semana más y las respuestas por parte de los representantes no llegan? Porque antes decían que era anticorrupción y bueno, y ahora no saben cómo hacer para tapar todo esto. Y me da mucha bronca que yo no pueda acceder a mis supuestos datos y cualquiera vino y lo puso como si nada. Que se pensaron que nosotros no íbamos a dar cuenta porque nosotros estamos para sustituir día a día pensando cómo salir adelante con nuestros hijos y con otras cosas y estos que se van a dar cuenta si son, viven en la villa y no tienen acceso a internet, no saben nada. Bueno, esperamos que Vidal responda. Muchas gracias. A vos. Muy generoso de tu parte que estás apoyando a tu compañero Juan Amorín. Te felicito, Juan. Gracias, Roberto y gracias, Arito. Gracias.